¿Con el macrismo? Con el macrismo la verdad que yo lo que siento es como que estamos hablando de un café con leche tibio. Entonces, o sea, estamos hablando de una coalición política en la que conozco mucha gente, con la que tengo un cordial trato con muchos de ellos. Es un frente político, ¿no? Claramente no es un espacio de una sola línea ideológica. Pero creo que el mayor, si tuviera que definirtelo, te diría que es tibio.